Este Ñejo en Guataúba, deja que la nota se te suba, triple X, Manolo. Andas con un rifle, porque te vio culiando en la disco pa' mí, tiene hasta que chifle. Conmigo no jodas, viejo es lo que está de moda. Las gatas se tragan la leche como si fuera soda. No tengo la culpa de que a ti te guste, de que tú te me pegue, que te toque y tú te deje. Maí, pa' que lo baile y lo culé en el Guataúba, si te pones sata, tienes que bajar pa' casa. Si tu maí te llama al celu, métele una guasa. Yo sé que ella no quisiera que tú dañaras la raza, pero cuando tú te sueltas, bien sato yo me pongo. Yo soy el que le quiere dar macetas a tu mofongo, en la calle me conocen como el recoge el combro. Pero deja de mirarme, por decirme el hombro, porque tú estás grande y gorda. Pa' bajarme el cipel y a tu maí se la clavaron debajo de los bleachers. Y lo que pasa entre tú y yo es problema de nosotros, y si no te lo meto yo, te lo mete otro. Guataúba, pa' que lo baila hasta tu abuela, triple X, los chamaquitos en la escuela. Guataúba, yo quiero que cuando te cante, triple X, te suelte y te quite los panties. Deja que la nota se te suba, busca el pacto que tengo unos filis que son hechos a mano en Cuba. Bebiendo Rondon Q con jugo de uva, y prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñejo en Guataúba. Deja que la nota se te suba, busca el pacto que tengo unos filis que son hechos a mano en Cuba. Bebiendo Rondon Q con jugo de uva, y prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñejo en Guataúba. Siempre que llego a algún lado, alguien me mira cruzado, no es que yo sea un guillao, pero tampoco soy mamá, o te fue, que eres loco, o te piques coco, yo soy feo, pero tampoco voy a tirarme cualquier moco. Cuando janguero con la gente de Manolo, reggaetón pa' que lo bailen hasta los co-colos. Yo no sé por qué te guilla, si tú eres una putilla, tienes que capotearla, así que ponte de rodilla. Si no estás arrebatado, avance y fuma, si no estás borracho, date un par de palos pa' que coja una humi. Y si los guardias quieren venirle a montarse en tribuna, dile que hay un chojo de bolsa, que si quieren coja una. Yo no sé por qué carajo tanto nos vigila, si sabrá Dios dónde carajo esta media su hija. Y mientras usted se sigue rascando to' su arruga, yo me la clavo mientras escucho el bellaqueo de Guataúba. Deja que la nota se te suba, busque el pacto que tengo unos filis que son hechos a mano en Cuba. Bebiendo Rondon Q con jugo de uva, y prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñejo en Guataúba. Deja que la nota se te suba, busque el pacto que tengo unos filis que son hechos a mano en Cuba. Bebiendo Rondon Q con jugo de uva, y prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñejo en Guataúba.